Buenas tardes queridas amigas, queridos amigos de Puerto Cayo. Recuerdo que hace algunos meses estuvimos en una reunión parecida y en esa reunión hablábamos de dos cosas. Primero, de que era necesario hacer unos estudios. ¿Recuerdan ustedes? Pues ya están los recursos para los estudios y eso es una buena noticia para Puerto Cayo. Luego, hay ahora, después de haber hecho la fiscalización de la ley que extinguió la Junta de Recursos Hidráulicos, se van a hacer dos obras importantes. Una que va a permitir llevar agua de este sector hacia el redondel de La Boca y va a incorporar a algunos amigos y ciudadanos de este sector. Y el otro lado es en Cantagallo. Pero necesitamos tener ese estudio para dar el siguiente paso que es tener ya un sistema de agua potable en Puerto Cayo y vamos a seguir trabajando en ello, por supuesto. Yo lo único que quiero decirles esta tarde que extiendo una cordial felicitación a los miembros de esta Junta. Reciban todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo. Animarlos a no desanimarse. Porque no es que este triunfo sea algo que les contente. Ya te escucho, Julio, que tienes un montón de problemas ahorita. Sé que hay personas que no pagan, hay otras que dan cerrando las llaves. O sea, tienes muchos problemas, pero hay que irlos solucionando de poco a poco. Y ahí necesitamos que ayude el pueblo, que ayuden todos, que colaboren. Porque no es fácil asumir una posición de dirigencia. No es fácil asumir una posición de dirigencia. A veces elegimos y dejamos solos como que ellos tienen la responsabilidad. No les invito a que colaboremos con la directiva. Y la mejor manera de colaborar, la primera, es pagando puntualmente las cuotas. Yo sé que algunas veces dicen, no, si no nos dan servicio, ¿por qué voy a pagar? No hay que escudarse en eso. Si queremos que esto funcione, precisamente para que haya servicio hay que mantenerlo. Pero para eso se necesitan recursos y hay que estar al día. Desde este mes. Un aplauso para ustedes mismos. Prometen. Ponerse al día. Muy bien. Es la manera. Es buenas noticias. Y la otra es el ahorro de agua también. Porque el hecho de que uno tenga agua no significa que la va a desperdiciar. Por favor. Valoremos lo que significa el agua. Entonces, hay que tener un uso adecuado del recurso. Y dicho esto, pues les deseo lo mejor. Cuando la comunidad se organiza, la comunidad progresa. Cuando la comunidad se organiza, mejora el servicio. También denunciemos las conexiones clandestinas. También denunciemos los robos de agua, el mal manejo del sistema. Todo eso va a ayudar a mejorar el sistema. Pero eso tenemos que hacerlo todos juntos. Bueno, y me voy a mandar dos cuñas comerciales ya que estoy aquí de la asamblea. Bueno, la primera es que aprobamos en el segundo debate la ley del emprendimiento y la innovación. ¿Por qué les digo esto? Porque esta ley es importante para Puerto Cayo. Puerto Cayo es una población de emprendedores relacionados al turismo. Y esta ley tiene algunos beneficios para los emprendedores. Y para los nuevos emprendedores, que generalmente son jóvenes y mujeres jefas de hogar, que a veces no tienen cómo llegar al crédito o acceder al financiamiento o al apoyo para emprender, pues vamos a desarrollar esto. Y aquí la invitación, tanto a Jofre, a Luis, a todos los miembros de la Junta Parroquial, para que también nos metamos y nos apropiemos de esta ley. Porque podemos promover la generación de emprendimientos. Hoy estuve en la Universidad Laikel Hoy Alfaro y hay muchas perspectivas de apoyar a los emprendimientos. También hemos formado la Mancomunidad de Juntas Parroquiales, que hoy ya es una realidad. Y en convenio ahora con la universidad vamos a hacer ese tipo de proyectos. Y la segunda buena noticia es que ya empezamos a hacer el tratamiento de la ley de turismo. Esta es una ley ya que estaba muy caduca. Hoy con la nueva ley de turismo vamos a fomentar especialmente el turismo de las comunidades. Esto también es muy importante y les vamos a invitar para que sean parte de la formación de la ley. Ay, me olvidaba una importante, Jofre, ya te dije. No sé si les comentaste. Aprobamos en diciembre una disposición, la ley tributaria, que obliga a bajar los aranceles en todos los insumos para la pesca artesanal. Así que... Esta que fue una propuesta que nació aquí, en Puerto Cayo. Sí se recuerda, aquí nació en Puerto Cayo, la llevamos a la Asamblea Nacional y hoy ya es ley de la República. Solo vamos a esperar que aprueben el reglamento y que luego ya sí está ya en el comité que tiene que aprobar la baja de aranceles y hacerle seguimiento a esta ley. Entonces, miren que cuando se trabaja en conjunto, en comunidad, y ustedes también nos ayudan con estas ideas, podemos hacer realidad esa solución de las necesidades que tenemos. Así que ahí también les pido a los compañeros de la pesca artesanal que nos ayuden a difundir esto. Quizás sería bueno hacer una reunión con los pescadores para hacer una presión para que se cumpla esta ley, porque esto va a beneficiar al bolsillo de pescador artesanal. Y aquí, la mayoría nos beneficiamos de dos fuentes, el turismo y la pesca artesanal. Entonces, al final de este primer semestre, vamos a tener la otra ley que también nos va a beneficiar. Dicho esto, les agradezco mil disculpas por la espera. Hemos estado en un recorrido muy ajustado desde las primeras horas de la mañana. Ni medio me bajé del bus. Hemos estado recorriendo y caminando. Pero así nos toca el trabajo. Así que, con gusto estamos aquí. Luego vamos a estar, nos vamos a ir a Pacoche, también a otra reunión. Y esperamos pues de que esta junta sea una junta exitosa. Sabemos que hoy ustedes tienen una misión muy especial. Y yo te pongo un desafío, Julio. Que esta junta sea la que dé el inicio del nuevo sistema de agua potable para Puerto Cayo. Yo sé que tú lo puedes hacer. Eres emprendedor. Inicio, lo que te propones lo cumples. Así que estamos en buenas manos. Muchas gracias. Buenas tardes con todos.